En Estudio Abierto procuramos traer casi siempre figuras de renombre internacional. Cada vez que podemos traemos figuras, intérpretes que han conseguido el éxito en el mundo. Como por ejemplo estos muchachos que están aquí hoy. Son Redbone, americanos, viven en Los Ángeles, ¿no es así? Sí. Y hablan español. ¿Por qué habláis español? Mi mamá es mexicana. ¿Vosotros sois indios? Sí. ¿De dónde? ¿De qué tribu? Del tribu Yaqui. Todos menos Butch, que está por aquí. Sí, Butch. Él es Seneca. Él es Seneca. El tribu Seneca. ¿Habláis indio? Sí. ¿Qué vais a cantar esta noche? Todas las canciones. Todas las canciones. Van a cantar La Reina Bruja de Nuevo Orleans, Maggie, Fedo, Fedo y muchas canciones más. Unas conocidas y otras desconocidas. Son Redbone, como decíamos al principio. En este momento sus discos se escuchan en todo el mundo y tienen un éxito enorme. ¿Cómo cuántos millones de discos habréis vendido de todas las canciones? Puede ser que 6 o 7 millones. 6 o 7 millones de discos. Yo he dicho al principio que vivíais en Los Ángeles, pero ¿vivís en Los Ángeles de verdad? ¿Cómo se llama tu amigo, el de la izquierda? Tony. Tony. ¿Vivís en Los Ángeles? Ah, Tony, está allí. Todos en Los Ángeles. De acuerdo. Puesto que habéis venido para cantar, podéis empezar cuando queráis. ¿De acuerdo? Los instrumentos están ahí cuando queráis. Yo me voy y yo os dejo. ¿De acuerdo? Gracias y que el primer aplauso de esta noche suene ya para vosotros, que bien os lo merece. Gracias. Aplausos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!